Música Se amagó el fuego No funciona nada ¿Dónde está la luz? ¿Qué hay en tu mirada? Me cuelgo de su pelo Me engancho de su miel Me encuentro con mi hada Que está loca también He vuelto a las andalas He vuelto a enloquecer Lo vi escrito en la luna Luna creciente Es menesteo De la cañada Dejaré el arroyo Con sus ruidos Y yo me quedo en casa Me duele todo ¿Quién va a aguantarme Con este mono? Música Fotos de un cajón Rompen mi cabeza Música Me cuelgo de su pelo Me engancho de su miel Me encuentro con mi hada Que está loca también He vuelto a las andalas He vuelto a enloquecer Lo vi escrito en la luna Luna creciente Delicada casa Fuerte envoltura Donde Iván sacó la natura Y yo me quedo en casa Me duele todo ¿Quién va a aguantarme Con este mono? Música Me da igual Me voy a poner de tolla Sin parar Me da igual De tolla Voy a dar La vuelta Que yo no sé muy bien Porque y a romper De tolla Y a pintar En todas las paredes Con mi piel A empezar De tolla 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 De to De tolla De tolla De tolla De tolla Gracias por ver el video.